Aquí Manny nuevamente con nuestra última sección en nuestra serie, cómo crear el chart que utiliza Manny. Ya tenemos la línea amarilla, la integration 89. Tenemos el outer band, mid band. Tenemos el mid band crossover, el crossover, perdón, el MA crossover, la 20 y la 80. Tenemos el MAC DVB aquí abajo. Ahora queremos añadirle el diferencia de colores. Queremos diferencial entre el mid band, perdón, entre el pre market y el market regular para que haya diferencia, para que entiendan eso muy bien. Utilizamos un indicador que no es parte de NinjaTrader. Este es otro de los indicadores que podemos conseguir en NinjaTrader Forum. Vamos aquí a TimeZoneColors. Muy fácil. Comenzamos aquí con un True. Aquí es un Falso. Aquí es un Infinity. Comenzamos aquí con el premercado, hora 16. Es el premercado hasta las 9 y media, que es la hora de apertura. Queremos el color aquí, Dim, Dim Grey. Es el que queremos aquí, Dim Grey. Muy bien. Acá queremos en blanco. Aquí comienza la hora de el mercado regular. Comienza a las 9 y media hasta las 16. Y queremos el color aquí, obviamente, Dark Grey. Aquí lo podemos ver. Dark Grey. Este aquí es otro sección de tiempo que no es necesario. Quitamos obviamente todo esto. Tiene que ver con nombres o ciudades. Le hacemos Apply. Y pum. Y ahí ven la diferencia entre el premercado. Premercado, que cierre el mercado, vuelve a las 9 y media. Y el mercado en regular. Y podemos ver aquí, obviamente, qué chévere se ve esto. ¿Ok? Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Ya saben, me pueden mandar un email acá si tienen alguna pregunta. Nos veremos en la próxima serie, donde empezaremos a enseñar cómo utilizar estos indicadores. Les mostraremos los setups o las entradas que nosotros hacemos de día a día. Nos veremos pronto. Chao. Chao. Chao.